Mario Daluz en un día maravilloso desde Lisboa, en la cabina como siempre con Mario, que empezó el Fernando Palomo. Esta es por venir, este encuentro de ida de la semifinal es un duelo fantástico. El Benfica enfrenta el Liverpool. Hola Fernando, es una semifinal, aunque todos digan lo contrario, se equivocan porque hay mucha presión y esto da lo que afecta a los jugadores y de los dos equipos. Aunque los visitantes sean los favoritos y los locales no tengan nada que perder. Te digo que a veces la recompensa puede ser más favorable para aquellos que no tienen nada que perder. Qué lindo partido de ida en la semifinal de la Champions, Mario. Dos equipos que vienen seguramente con argumentos como para llegar al partido definitorio. Hay que tener en cuenta, Fernando, que todos los partidos de Champions son importantes, pero en una semifinal te queda un pasito para jugar por ese premio gordo. Así es como se va a parar en la cancha el Benfica de hoy. El guardameta hoy es Odisea Blas Jodimos. Bertongen trabajará junto a Nico Tamendi en la defensa. João Mario en el campo saldrá con Julian Weigl en el medio del terreno del juego. Y la amenaza para el arco rival descansa en esa dupla ofensiva. ¡Gracias! 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 Pero también la intención de juego que va a tener el conjunto en general va a presionar lo que le dure y donde puede encontrarle rédito mientras más temprano mejor, ahí estará presionando. Pero pasa por los jugadores y la actitud que estos llevan a la cancha. ¡Nos ponemos las pelas que vincen vivo el partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League! Guarda que se viene una clara con este pase. Y acá saben que... Ha levantado bien esta pelota que puede pasar algo. Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante para librarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba. ¿Qué le digo? Entretenido hasta ahora, aún así lo estamos. ¡Gracias! 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 Por ahí está buscando un hueco. El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Y ahí sigue la acción. ¡Gracias! 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 Y ahora vemos ese pelotazo que pasa por encima de la defensa y ahí se gana el problema. Te digo una cosa, otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. No me cabe la menor duda la satisfacción que se ve en el banco después de este gol. ¡Gracias! ¡Gracias! Y por ahora el marcamal está Don Acerno. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Un gol para que crezca la esperanza de remontada. Solo a un gol de diferencia está el equipo, por eso hay preocupación en el banco. El partido por ahora, 2 a 1. Turno del Liverpool de jugar al fútbol con las manos. Corta el balón. ¡Esto le queda para él! ¡La Tiana! ¡Qué grande que es el Senegalés! Bueno, la verdad me están viendo la repetición de la jugada. Y la arquero se toma los presiones para que esa pelota pueda imprimir en el nabote. Nada más fuerza. Y le corre el juego. La alegría desborda el banco de los suplentes después de este gol. Este es un festival de gol. Y por ahora el marcador, 3 a 1. ¡Bárbaro en el anticipo! Un gran final porque vamos a ver lo que pasa en el partido de vuelta, pero ya esta ventaja nos pone como favoritos. ¡GOLAS! Y ahí sigue la acción. ¡GOLAS! a mi me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada transporta el balón este le queda a Bané se les acaba de escapar la pelota, ahí va habilitado para definir gol asa de Liverpool